¡Hola muy buenas a todos, soy Juegos del Seu! Bienvenidos al canal de otra vez, este es otro capítulo más del Cumbia de Ataca, en este momento estoy jugando con un Ogre Maggi, vamos a intentar hacer un Wayne Support, a ver... ¿Qué tal estamos de nuevo? De nuevo estoy recuperándome de la gripe un poco, sigo un poco mal de la gripe, que así vamos a jugar un poco mejor... Eh... No, no, mentira, mucho peor, ay mierda, no sabes ni hablar con la gripe, no, tranquilo, vamos a guardar a un mid, ya que estamos por aquí, vamos a guardar a un mid... Oh mierda, mi garganta me duele, vamos a ponerle a guardar a mid, a ver... Adiós, me largo, amigo, amigo, Warquín, ahí está, ¡tomala! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, se fue por ahí, vamos, a ver amigo, lo tienes, lo tienes, bien, ahí está, bien, 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 ya está, Fritzblot para él, jajajaja Estuvo bueno, me he atrasado la emoción, pero estuvo buena Y ya está, uff, lo servé No, no, ahí está, pegando a mí, pero no me, no me, no me cabe, por favor A ver, ¿qué hay aquí? Oh, oh, ¿qué? ¡Ay! Se comió mi guaro No sobrevive, creo Ah, tiene ulti ya Tiene ulti, oh, tiene ulti Lo caga, doble kill Oh, oh, doble kill, ven ahí, ven ahí Se vio la idea de hacerle perder el level al otro Oh Pégale, pégale Ese es Oh Ese es, ese es, muere Oh Me mató, jaja Jaja Oh Jaja Nike man, perfecto Oh Matanza tras matanza es esta batalla Wtf, este es otro fin interesante Voy a tomar un poco de agua y vuelvo Yo estoy aquí de nuevo A ver, oh, murió War King No, amigo, ese está mal Ese es mi cab y no debe morir en vano A ver, a ver, a ver Jaja Jaja Lo me dio Oh, este era fundadero para mi Oh A ver Ay Niño malo Ah, dios Mis banger de mierda Ah, tiene el inmortal Por la huella es Ahí está el War, ahí está el War Toma, puto Adiós, tu War Jaja, tómala Ah, me voy, no, me voy, me voy Ahí está ¡Ahí está! ¡Tómala! ¡Ja, ja! ¡Ah, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, mielita cera! ¡Ahí está! ¡Síguelo! ¡Ya está! ¡Está muerto ya! ¡Uf! ¡Y no tuvo que usar su resurrección! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Tómala! ¡Eso, eso! ¡Tómala! ¡Velocidad aumentada para todos! ¡Tómala! ¡Ya está listo! ¿Duelo? No tiene duelo, perfecto. ¡Ahí está! ¡Ah, se murió, creo! ¡Ja, ja! ¡Ah, murió! ¡Oh, no, 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 no! ¡No me mates, por favor! ¡No! ¡Ah, me mataron! ¡Oh! ¡Me mataron, papus! ¡Me mataron! ¡Me largo! ¡Uf! 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 ¡Ah, mierda, morí ya! ¡Ja, ja! ¡Me morí! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ganó daño, ganó daño! ¡Oh, mi voz vuelve! ¡Mi voz vuelve, amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, soy un poderoso locutor! ¡What the fuck! ¿Solo mariposa? ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Qué pro, por Dios! ¡Qué pro, por Dios! ¡Demasiado pro! ¡Aja! ¡Ya tiene pipa, ya! ¿Dónde vas, papu? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas, Tinker? ¡Eres mío! Si no guardeo, no ganamos. Así es de simple la vida. Al menos me llevo mi conciencia que he guardeado todo. Ahí estamos. ¡Oh, la mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Nos hace mierda el Tinker! ¡Ya murió, ya murió, ya! ¡Oh! 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 ¡Au! ¡Me voy! ¡Uf! ¡Casi, casi, casi! ¡Ay, mío! ¡Pero estoy tan mal! ¡Nos matan de puro daño mágico! ¡Oh, por Dios! ¡Ah, morí! ¡Mucho daño mágico y no tienen BKB! ¡Acá hay un puto guard! ¡Ahí está, tu puto guard! ¡Adiós, tu puto guard! ¡No! ¡Jamás lo harás! ¡Uf! ¡Suerte! ¡Velocidad! ¡Velocidad! ¡Tú también, velocidad! ¡Yo muero, no importa! ¡Eso! ¡Tómala todo! ¡Tómala! ¡Varkin! ¡Vay! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Lol! ¡Lol! ¡Nada! ¡Ja, ja! ¡No hay vantage! ¡A ver! ¡Eh, largo! ¡Ya, murió! ¡Tómala! ¡Eso! ¡Ya no tiene Wibug! ¡No tiene Wibug! ¡Oh, Dios! Un Vista Rake matando un Timber Impresionante En muchos aspectos Ya que no tiene ni siquiera un Basher ¡Tómala! ¡Ajá, me largo! ¡Gracias! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, maldita sea! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahí está, ya veo! ¡Eso! ¡Protegiendo a la Tobe O sea, Tobe, por Dios ¡Ah! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Bien! ¡Muera, no importa! ¡Oh! ¡Lotar! ¡Uf, casi! ¡Abran, abran! ¡Bien! ¡Ah! ¡Pobrecita! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Lol! Bueno, sí se puede, sí se puede Lo siento, papu El MNG está conmigo Toda esta semana Eso, adiós, MNG ¡Gigi! ¡Venga, se me aplaude! ¡Ah! Gracias a Dios, Arceus Vale la pena Soportear bien, hijos de Arceus Ya me puedo ir ahora sí Tranquilo y en paz Bueno, chicos Terminan la partida Cualquier sugerencia o comentario Que tengan para el canal Pueden dejarme en los comentarios del video Y no se olviden que mañana Volvemos con más Mucho más Hasta mañana ¡Adiós! Ya está, ahora sí ¡Chau, Dota! ¡Gracias!